Si eres nuevo, recuerda suscribirte, dejar like y activar la campanita para no perderte ningún video. También podés seguirme en mi cuenta de Instagram donde subo a diario trends y edits. Y recuerda, quédate hasta el final del video para no perderte las novedades. ¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Tengo un pedido desde hace ya bastante, bastante, bastante tiempo. Así que he decidido realizarlo el día de hoy. Y para eso necesito el nuevo local shop. Sí chicos, vamos a estar utilizando el nuevo local shop. Porque me habían pedido que haga una tienda de comida. Y dije, ¿qué tienda de comida hay en todo el mundo? Y que a todos les gusta. Y pues, sí, se me ocurrió el McDonald's. Sí, el McDonald's chicos. Así que vamos a estar realizando eso el día de hoy. Un nuevo McDonald's. Yo siempre pongo nuevo, nuevo, nuevo. Es porque lo hago nuevamente yo. Porque yo ya lo había hecho. Esta es como la tercera o la cuarta vez que hago un McDonald's. Pero es nuevo para mí. Es nuevo para mí. Porque me gusta volver a hacer las cosas. No, en realidad disfruto hacer el McDonald's. No sé por qué. Pero me gusta. Es como que me relaja el McDonald's hacerlo. No voy mucho, ¿eh? No es que voy mucho a los McDonald's. No, nada que ver. Pero la verdad es que hacerlo como que me da paz. No sé por qué. No sé por qué. Quiero que me dejen en comentarios si a ustedes les gusta ir al McDonald's. Si se compran la cajita feliz. O si les gusta alguna hamburguesa en especial. A mí me gusta la triple con queso. Soy gordita. Sí, pero la triple con queso a mí me gusta muchísimo. Normalmente me pido la triple con queso. Les pido que por favor que me quiten la cebolla. Y me pido para tomar normalmente una Sprite o 7-Up. Y que no tenga hielo. Yo soy así. Soy así. Yo les pido así. De esa manera. De esa manera yo soy feliz. Ay, sí. Miren qué bien que quedan estas sillas. Con esta nueva... Con esta decoración. Quedan la verdad que súper fantásticas. La verdad que no... Son geniales. Estas sillas para este tipo de decoración. Vienen espectaculares, chicos. La verdad, increíbles. Me pone... Me gusta. Me gusta. O sea, pues son un estilo muy, muy bueno. Me gusta bastante estas sillas. Así de hierro. Así que las podemos usar todos. Aparte de sillas negras. Que puedan combinar con cualquier cosa. La verdad que está muy, muy, muy bueno. Me gusta. Hemos dejado un espacio libre. Hemos puesto mesas más afuera. Y una sola adentro. Más que nada para que la gente pueda ser bien... Bien rápido y cómoda la fila. Para poder... Podemos tomarle su pedido, ¿no? Si bien hay muchas, 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 muchas más mesitas normalmente. Pero bueno. Vamos a hacerlo así. De esta manera podemos poder tomar el pedido a toda la gente. Y vamos a hacer diferentes tipos de hamburguesas. Porque vieron que tienen muchos tipos de hamburguesas. No me acuerdo si era con tofu o con queso. A ver. Ay. Se me fue. Era... Sí. Era con queso. Y vamos a hacer una opción vegetariana. Obviamente. Vieron que tienen menús algunos vegetarianos. Y me parece que sí o sí tienen que estar. Entonces tenemos hamburguesas de carne. Hamburguesas de pollo. Y hamburguesas vegetarianas. Vamos a dejar estos cositos así en el centro de la mesa. Y si bien tienen la carita de Hello Kitty. Pero la... No importa. Vamos a hacer de cuenta que no es de Hello Kitty. Vamos a usar la imaginación. Y vamos a pensar que es un símbolo de McDonald's. Y... Ahí está. Vamos a poner papas fritas para poder crear los Mccombos. Ahí. Muy bien. Y en la heladera vamos a poner los frappés. Esos como los que venden... No. Los sundays de Oreo. Eh... De Milka. De Jot. Y del otro lado vamos a poner algunas bebidas para ofrecer. Eh... En los más cómodos. Tendríamos que haber botellitas más chiquititas. Botellitas de agua, ¿no? Tendríamos... Y nunca entendí por qué la botella amarilla brilla. Es algo que me tiene totalmente desconcertada el motivo. ¿Por qué la botella amarilla brilla? Si alguno de ustedes sabe el motivo por el cual brilla esta botella, me encantaría que me lo dejaran en los comentarios. Porque a mí me pone nerviosa que esa botella brille. Le digo, ¿qué tenés adentro que brillás? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente vamos a poner las bandejas porque vieron que ellos te sirven el Mccombo así. O sea, los tus pedidos en las bandejas. Así que lo vamos a dejar así en las bandejitas. Y yo me hice cartelito de McDonald's. Y vamos a estar... No sé si poner uno más, uno menos. Ah, sí. Uno más. Necesito uno más. Eh... Ya sé que está mal escrito. Bueno, eso en realidad porque no sabía si podía escribirlo correctamente. Son muchas cosas con cuestiones de los derechos. Entonces, por las dudas, lo escribí mal y me comí una D. Porque dice McDonald's. Y es McDonald's con D al final. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que se entiende que es un McDonald's. Y ahí está. Vamos a poner de decoración estos cositos. Y vamos a poner el cartel de que está abierto. Y vamos a poner acá el menú. Uno en la pared y uno afuera. Ahí está. Yo creo que así va quedando bien. Quiero poner una iluminación. Sí, lo vamos a poner por acá. Aunque tapa el cartel, no importa. Y vamos a poner acá de que tenemos Wi-Fi gratis en el lugar. Y obviamente vamos a poner un par de cestos de basura. Vieron que hay bastante de estos. Eh... De este lado, no. De este lado mejor. Ahí. Yo creo que sí. De esa manera. Y vamos a ver el tema de los colores. Para mucho blanco. No, lo voy a poner rojo a la pared. Ahí está. Ahí está. Yo creo que así quedaría la nueva tienda de McDonald's acá en el universo de Toca Life World. Miren chicos. No me digan que no está buenísima. A mí me ha encantado. Me gusta mucho, mucho, mucho. Yo creo que ustedes también. Saben que son todos bienvenidos. El que diga que es vanicito se lleva una hamburguesa gratis. La verdad, increíble. Mis amores, espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en un ratito chiquito nada más. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. Chau. 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 Chau.